¡No! ¡Sácame! ¡Milla! ¡Tú quieres una mordida, policía! ¡Lobo! Uno por uno, uno por uno. Disculpen. Perdón por interrumpir. Yo solo quería felicitar a la gobernadora. Reconozco que nos conoce muy, muy bien. Bien, somos un caso muy serio de ira y autodesprecio. ¿Negación? Sí, eso también. Narcisismo y vacío emocional. Estamos en el mismo canal. ¿Qué está haciendo? Lo triste que nunca nos dieron la oportunidad de ser nada más que criminales de segunda. Si tan solo alguna persona le hubiera ayudado a la flor de bondad de nuestro interior a florecer, algún ícono de amor y perdón como... a... no sé. ¿La madre Teresa? Mejor déjenos en la cárcel por el resto de nuestras irremediables vidas. ¡Sí! ¡Ese es el plan! ¡No, no, no! ¡No! ¡Espere! ¿Perdón? El señor Lobo será una bestia salvaje. Prácticamente es basura con patas. Perdón por el preámbulo. Diga lo que tenga que decir, amigo. Pero, ¿cómo decimos que no tienen remedio si jamás recibieron una oportunidad? ¿Y si... ¿Y si hacemos un experimento, Diane? Como sabes, mi gala por la bondad del hashtag evento de caridad del año se aproxima. Si le demuestro a todos en la gala que los tipos malos cambiaron, ¿los liberarías y los dejarías empezar de nuevo? ¿Qué? ¡Profesor Belmelano! ¡No, no, no, no! ¡No ve lo que hace! ¡Lo está manipulando! Pero yo tuve la idea. Él tuvo la idea. ¡Nada más porque tú hiciste que la tuviera! ¡Señora gobernadora! ¡No puede dejar que se vayan! Profesor, no voy a poner la seguridad de la ciudad en riesgo por un experimento. Disculpe, señora gobernadora. Me parece recordar que una persona muy sabia dijo que hasta la basura se puede reciclar para hacer algo hermoso. Ok, acepto. Pero solo porque es usted, profesor. ¡No! Le guardaremos el delfín hasta la gala para eliminar cualquier innecesaria tentación. Por supuesto, gran idea. Por eso usted es la gobernadora. Ya que todo el mundo está feliz... ¡No estoy feliz! Yo, Ruperto Mermelada Cuarto, convertiré a los tipos malos en... ¡Los chicos buenos! Creo que estas esposas le pertenecen. ¡Ey! No todos tienen segundas oportunidades. Mejor aprovechela, señor Puddleton. ¡Vamos por todos! ¡No todos!